Música Sin parar, ranchada, barranca, tronco, se llevará, con viento y aguacero el Paraná. Y el ancho hasta la cumberera ya se anegó, ni el saiba ni el alombo tienen flor. Música Estaba triste la tarde cuando me fui, cantó su dulce queja el gerudín. Por el río navegar, la canola fue a cargar, se despan los aparejos, los salvé de la ranchada, por el río volveré. Música Música El agua vino bramando, pobre que dé, ni rancho ni cojita en él. Música 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 Música